Música 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 Se burlan de la agua silenciosa, yo digo que esta teñigada Música ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Otra vaca que viene de la ganadería de la Candelaria con Toro Jaguar, ahí está, muy bonita la preñez, ahí está muy bien, justo, ahí está, muy bien, ahí está su preñez, está muy bien. ¿Qué número es este? Si, se hicieron 22, salieron 8. ¿Allá? Sí, en la otra finca. Ya le voy a enseñar. ¿88? La Fátima me dijo, ¿eh? En doblanos. ¿La 88? También le gusta que venía. ¿Quiero ver? Esa es la preñezita. Ya le voy a mostrar, estoy queriendo hacer una pastilla. ¡Para que no se resta, es que se hace 50 segundos para que se vea. Este es el embrióncito. Ahí está. Este es el de ahí. Justamente el sol molesta. ¿Qué número es esta? Tenía fecha y unas alibres y hay varias. ¿Qué número es? La 100. Esa es la 100. ¿Está? Qué bueno, ¿eh? Si gustas, son los videos. Yo voy a tratar de... En esta no hay nada. ¿Y esta cuál es? La 100. La 100. La 100. La 100. Esa que sí. Como de acá, a promotor el dior. Esta es la escuela. Tiene un poquito de barril, que es leve. Ya. Esta es la número 85. 86. Para que no se me vaya ningún embrión. Yo por eso meto el aparato. Siempre. Hay unos embrióncitos tan chiquitos que no desarrollan. Pero este está bonito. Le pongo un par más comida a estas rodillas. Para que les arrollen ese. Desde el ternero. Tenemos otra peñez. De la ganadería La Candelaria. La donadora. Con Gengis Khan. Así que buena. La imagen. Una peñez de 44 días. Ahí está. Ahí está. Ahí está la peñez. Muy bien. Vamos a ir. Ahí está. Ya está grande. Ya no se logra verlo. Exactamente. Ahí es solo. ¡Gracias! Ahí está, sigue preñado. Quisiera agarrar el tornillo, pero ya está bien abajo. Hay vacas que le dan 100 meses de leche y otras que se le aguantan 10 meses, es muy complicado. Pero lo que pasa es que el guir tiene una compañera, es que la vaca puede estar vendiendo muchísima leche. ¿Usted la preña? Para abajo. Solo dos nos han salido. Sí. Gracias. 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 Gracias.